Preciosa panorámica desde el puerto de San Sebastián con la luna que aparece en estos precisos instantes arriba en el firmamento hay viento, bueno, cambiante del sur, suroeste que preludian lluvia para mañana pero estamos aquí mientras vemos de nuevo aparecer a la luna asomar a la luna llena en este barrido que hacemos ahora de la bahía Donostiarra a la que tenemos por frente desde aquí, desde el puerto desde esta atalaya maravillosa con esta vista que a ustedes les proponemos aquí en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en las redes sociales San Sebastián en fiestas una ciudad que hoy ha tenido unos fuegos artificiales que desde luego no nos han gustado absolutamente nada que han sido, por cierto, por algunas personas silbados que algunas personas también que estaban al lado de nuestro no les han gustado nuestros comentarios parece ser que todo tiene que ser bueno en San Sebastián porque están los míos pues no, oiga, lo que no está bien, no está bien y además San Sebastián es una ciudad en la que siempre ha habido libertad absoluta para decir lo que con respeto consideramos así que aquí nos encontramos ahora sí, esto no cambia nunca ni vamos, decae en belleza la San Sebastián, esa atalaya de frente a la mar ahí vemos la Catedral del Buen Pastor, la luna ahí vamos a hacer un barrido y vemos la luna ahí está la luna San Sebastián y Semana Grande acaba de empezar la noche lo vamos a disfrutar vamos a ver